Te llevaste bien mi cuerpo Mi cuerpo iba a tramplarte una Claymon Que nadie lo viva Saca, saca Ey si papi estoy aquí Te llevo el diablo horrible Te llevo el diablo ¡Ajá, hermano! Te llevo el diablo Defend the data center ¿Dónde está este aquí? Si ¿Cómo la veo el diablo? ¡Iba, Iba, 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 Iba! ¡Iba, Iba, Iba! ¡Iba, Iba, 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 Iba! ¡1 minuto restante! ¡No, no, no, no! Esto no significa nada, prepara para luchar. No sé mami, hazme algo de comer. Calientame bien el musleto y el arroz aquí. Arroz y el muslo, calientalos bien 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 caliente. Abajo... Dejalo, dejalo, dejalo que si se paró en la ventana es mio. Ahí tu, ahí tu, chiquita. ¡Mira, mirame tú! ¡Diablo! ¡Qué cojino! ¡Mira el bol! ¡Estaba haciendo asboroto! ¡Está hecho un tiro por la espalda de ellos, Jodan! ¡Obligado! ¡Ah! ¡No te llevas a un diablo! ¡Esto era el Jodan con la espalda por el ratero! ¡Hacheme, papá! ¡Ya les paso el cuir de mí! ¡No paso! ¡Es que ya! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Se acabó el juego! ¡Retire como enemigo otra vez para que me dé la revancha! ¡Ah! ¡Entro! No sé por qué me puso en contra. ¡Entraste conmás! ¡No! 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 ¡Este! ¡Pues si yo estaba con ustedes! ¡No sé qué pasó! ¡Me... me... me puso en contra! Habia, habia uno que estaba tratando desde el inicial y como que no podia. Quien fue ese? Ya le metí un clase, un clase tiro a uno. El tiro que es que me quedo con la mano, bendito yo 100 coño. Yo le doy con el mando un mismo que son los peos. No chacho, yo le doy con mi rifle. Yo le doy con mi rifle. Uy, uy, bro. ¿Cómo hago Giovanni? Giovanni me hizo odiar esta parte. Que lobo, esta parte esta brutal. Esta es la mejor parte del mundo. Esto son 20 para 20. Indemash, papi, hardcore. Mira, mira mira mira. Chao papi, me interpapiro cuella. G picks in on el ¡Ah! ¡Cuándo se pasa yo! ¡Veo! 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 ¡Esto que ahora has hecho un destroy! Oh, 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 pistolita es la cosa, espérate, dame, le voy a señalar yo también, le voy a señalar yo también a quien es el papa con las pistolitas estas, eh, está creyendo mucho que esto es para él, ya diablo, yo pensé que este era enemigo, papa ya le iba a duro a hacer tiro a la trapo de chamaca, ese que este pesca huevo tiene, de la cosa, la violó con el muñeco mío, de verdad, y no le nace pelado, otro día, friendly UAV overhead Ya están cambiando hacia abajo Papi, pues pa' que le enseñe a cambiar Están tratando de buscarte y lo único que tú haces cambiar, papi, ya, no hay más 8 Fendejo Fendejo Fratejo Fratejo Fendejo 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 Arriba, arriba Adiós, brother Arriba, arriba, yo ¡No, no, 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 papi! ¡De la casa azulita! ¡Eso es en medio! ¡Ay, duro! ¡Me voy a pegar a la ruquilla! ¡Enemy care package inbound! ¡Enemy personal radar in the air! ¡Pero escuché, pero no! ¡Tú malo! ¡Joder, papi! Ahora por la de ser igual! ¡Hey! ¡Friendly Wilson, on station! ¡Enís! ¡No, no, no, no! ¡Enemy UAV overhead! ¡Joder, papi! ¡Se lo destruí! ¡A más de un cita, oíte! ¡Esta que un colorcido también! ¡A más de un cita! 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 ¡A más de un cita Papi, ¿qué es lo que hay? No se quieren parar por acá. Cambio de esto, olvídate. ¿Quién te dijo a ti comerme mi tostito? No, no, no. Quieto, estoy como... ¿Vuelve tu vida, papi? Estoy como ratón que anda aceite. Mira, mira, mira. Acabo en la negra bellaca esa. Questa. ¡F gota, granita! Sh Of gota. Ya me voy por acá. Ya estoy que había compños de tuerno. Juega ¿Quién sabe jugar? Nadie jugando ¿Solo de él? Juegando y comiendo ¡Estamos perdiendo el control! ¡Enemy personal radar en el aire! Estaba muerto ¡No la destruí, no me den a mi lado No había una catástrofe ahí Nada mía, que estaba completado algo perdiado caos Chica, atrás de ti Ya hablo, Chica, vamos a ver Chica está huyendo por allá Nada mía, yo creo que ya sea fuerte Ah, es que... Como... Ah, es que está... Está agachadito como así Mira, mira, mira Mira aquí que ahí hay uno La negra me llega a caer down What the... What the... What the... Road ¿Qué es lo que es rata? Dejaste que matara a todos por ellos ahí Mira dentro todos los cadáveres aquí, bendito Aquí está Enemys personal radar en el aire Enemys UAV, overhead Esto está pegando contra esta calla Mira, mira, mira counsel no me había dado ¡Ya, no me cuido esto! ¡Es la majestuosa! ¡Es la majestuosa 3 y 1! ¡Ya, no! ¡Yo tiro, bro! no me gusta no me gusta Adiós. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, tres peces! ¡Juñeta! ¡Quieren explotar, juñeta! ¡Más, Jesús! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya tenía tres peces ahí! ¡¿Cabrón?! ¡No, no! ¡Uh, ahora sí, ¿qué pido? ¡No, no, no, no! ¡Vale, ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡Beno, no! ¡Perozcoalo! ¡Falcon 31! ¡Cabrón 31! ¡Ven或者 un rápido video! ¡Falcon 32! ¡Avance UAV, brother! Fak 3 yo en route en personalidad Hay otra aquí que dijo no sé quién es que esta Ve ese castillo que tiene cuestión de ganar de juego Era eso, era eso Enemy UAV overhead ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!